Muy buenas a todos, soy David Parejo y muchísimas gracias a todos los seguidores de Estación Musical, muchas gracias a todo el equipo y que disfrutéis de mi nuevo álbum más. Un besito enorme. Estación Musical Estación Musical Estación Musical Estación Musical Estación Musical Estación Musical Estás un poco ajetreado. ¿Cómo iba a ser la promo en Barcelona? ¿Qué vas a una radio o a otra? Pues muy bien, creo que hoy es mi segundo día en Barcelona y no he esperado todavía desde que me bajé de radio. Y lo estoy viviendo muy intensamente, pero muy contento porque además los médicos están propagando muy bien conmigo y están dando una vida enorme al álbum. Así que es muy agradecido y muy feliz por todo lo que te pasamos. Como he dicho anteriormente, como he dicho anteriormente, como he dicho anteriormente, como he dicho anteriormente, te conocimos en el programa de Canal Sur, Menuda Noche, que bueno, eras alguien ya mítico de ese programa. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues creo que Anuda Noche fue el comienzo de la noche fue el comienzo de la noche. Se ha convertido en mi segunda casa. Desde un principio me acogió y me abrió las puertas de muchas oportunidades que vinieron más tarde. Y es cierto que cuando miro atrás, ¿no? En la noche, ¿no? En la noche, todos los programas, creo que siempre destaco la enorme posibilidad que me ha dado siempre de cantar con grandes artistas, ¿no? Pablo Olvorán, Luis Fonsi, Cristian Castro, Pastra Soler. Creo que siempre me emociona mucho, ¿no? Porque es realmente emocionante, ¿no? Y muy bonito saber que has podido compartir escenario con ellos. Y además, también has participado en la Voz Kids, otro programa de televisión que también es muy conocido en nuestro país y, bueno, también mundialmente. ¿Cómo fue la experiencia de tener a la victoria en nuestro equipo? Pues sí, fue, yo creo que una de las experiencias más bonitas que he vivido. Una experiencia inolvidable. Realmente, inolvidable, creo que no tiene otra palabra. Lo pasé muy bien, disfruté muchísimo y aprendí también muchos consejos. La Viz Kids se aportó muy bien conmigo y me dijo algo que siempre recuerdo, es que cada vez que me subiera al escenario, lo pasaba genial y disfrutaba del momento. Y es lo que hago siempre, ¿no? Día a día y obviamente la Voz Kids fue un gran trampolín. Y fue una experiencia que me abrió las puertas de España entera, ¿no? Me dio la posibilidad de cantar por toda España, nacionalmente, incluso internacionalmente. O sea, que le agradezco mucho todo lo que hizo por mí ese programa y obviamente lo recuerdo con muchos nerviosos, con mucho cariño y verme dentro de aquella grabación de las audiciones, pues se te acuerda que me lo recuerdo. Y también en Qué Tiempo Tan Feliz, también tienes bastantes apariciones y te lo pasas muy bien, ¿eh? Sí, allí me tratas muy bien, María Teresa Campos, todo el equipo genial y hace tiempo que no voy y tengo que volver mucho. Que este chico no para de muchos programas de televisión y también antes nos has dicho que has colaborado con varios artistas de la talla de Cristian Castro, Pastora Soler. Siendo tan joventito, ¿cómo llevas a haber participado y cantado con esos artistas cuando hay artistas que a lo mejor llevan muchísimo más tiempo y no han tenido esa oportunidad? Pues es muy emocionante, ¿no? Porque es cierto, me he conocido muy pequeña, por ejemplo, con Cristian Castro, yo tenía hace años, y yo lo veía a él como diciendo, te he visto, pero yo le dije en vídeo y me sé tus canciones, porque soy muy fan, ¿no? He tenido la suerte de que con todos los artistas que he cantado, pues todos me han gustado, ¿no? No ha habido uno que decía, no, pero voy a cantar contigo, ¿no? Y todos se portaban muy bien conmigo, me han dado muchos consejos, Pastora Soler, es una buena persona, Pablo Perón también, Luis Fonsi, que han dado un par de veces allí en el programa, y bueno, pues son geniales todos los artistas que vemos, ¿no? En el top, al final son los que más humildes son, y son muy sencillos, y son geniales. Y aquí ya tenemos tu trabajo, más, con 11 canciones, una portada que tiene pinta de esta foto, que es un disco bastante cañero y con fuerza, ¿eh? Pues sí, tienen sobre todo mucha fuerza, creo que el mensaje fundamental que he dado es que tenés más de ti mismo, que no tengas miedo nunca de ser tú mismo y de luchar por tu sueño, entonces, más una celebración de todos estos años atrás, de todas las experiencias que hemos vivido, y también pues he querido mostrar más de mí, más de lo que ahora, lo que hasta ahora la gente ha podido ver de mí y el público lo ha agradecido mucho, yo también necesitaba algo así, y estoy muy feliz con este resultado. Y ha sido compuesto por Miguel Linde, Raúl Dioque, ¿cómo ha sido trabajar con estos dos artistas? Pues ellos son geniales, ya son a través de familia prácticamente, trabajé con ellos desde el 2014, con mi primer señor de Ibi, que se ha incluido también en el álbum, era una canción muy especial y tenía que estar dentro, y ellos pues son dos grandísimos artistas, dos grandes expositores y productores, Raúl está aquí de Barcelona, lo tengo que ver muy prontito, y creo que se han dejado la piel en este álbum, con gran parte de ellos, que está aquí en este álbum también, Samuel Huenda que ha participado en una de las funciones, que más es el papel, creo que es un álbum muy completo y muy personal, y trabajar en él ha sido todo con gusto, lo he pasado muy bien, disfrutando cada día en el estudio, es cierto que ha sido muy intenso, ha sido muy muy intenso, pero trabajar con ellos como te decía ha sido muy fácil, y también como yo he estado supervisando cada letra, cada sonido, pues ha sido muy cómodo para mí también. Y bueno, también tenemos que decir que el videoclip también está teniendo muchísimo éxito, tiene ya más de 440 visitas, ¿qué tal? Pues es increíble porque nos trabamos esa gran aceptación del público, es cierto que en YouTube se mueven muchísimo más vídeos, tenemos que agradecer a todo el público, porque ya son más de 21 millones de reproducciones totales, y números muy grandes, y estoy muy agradecido, pero tú subió como las formas desde el primer día, y ver todos los comentarios, que me gusta esta parte del vídeo, me encanta, todos esos comentarios pues son muy bonitos, y son gratificantes, y estoy muy agradecido por todas las personas que lo ven día a día, y que me apoyan a través de ellos. Que también tenemos que decir que además son unas curiosidades del vídeo, que los chicos que salen son de tu clase, ¿no? Sí, son todos mis amigos, y quise contar con ellos, no era el primer vídeo, y digo, pues tenéis que venir, además se monta como una fiesta en casa, y digo, bueno, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor que mis amigos, con la confianza que tenemos, y tenéis que venir. Claro, eso ha sido mucho más fácil, ¿no? Poder grabar el vídeo con tus amigos. Por supuesto, creo que ha sido una gran parte, ¿no? El vídeo es una expresión, ¿no? De alegría, de positividad, tú hablas de una historia de amor común, pero con la que todos nos fuimos identificados, entonces quisimos mostrar ese feeling, ¿no? Esos sentimientos que se sienten cuando uno está enamorado, y bueno, pues la historia del vídeo pide un poco, ¿no? Una fiesta, de a la chica esa que te gusta, entonces pues, mis amigos te han ido. Y también ese videoclip te costó un resfriado, ¿no? Me costó un resfriado importante, que hablaban para mí sola, o sea, grabando este álbum, o sea que fue una experiencia graciosa, pero el resultado valió la pena al final, porque no fui como en medio de un campo que estaba yo flipado, entonces pues cogí la bicicleta, me fui por todos lados, este caso que no se me dio muy al principio, pero al final le cogí el panquillo, porque ahora me da muy claro, imagínate el terreno de un campo muy doblado, todo lleno de baches, y allí por ahí la corriente la más grande me refié. Y también hemos visto en tu canal de YouTube que de una manera muy original, desvelaste ese título de tu disco más. Eso, pues sí, era un vídeo que grabamos, gracias a una pasajita, se me hacía orgullo, me hacía orgullo, me hacía. Y grabamos pues eso, quería pensar un poco todo lo que estamos sintiendo a lo largo de todo este tiempo, y más pues era el título que elegí, por eso lo quise mostrar así, una forma muy original. Sí, una forma muy original. Y con Ángel Capel, ¿qué tal fue esa colaboración que está incluida en el disco? Pues con Ángel Capel ocurrió algo muy curioso, porque cuando Miguel me encuentro, no se me hacía muy cuenta, pero Miguel me la presentó, y dije, me encanta. Pero creo que me falta algo, me falta algo, y era Ángel Capel lo que me faltaba, creo que Ángel es un hacescazo, es un gran amigo mío, y tiene una garra, la voz, un sentimiento que le pone una fuerza increíble, y la canción, que es muy especial también, la letra, habla de superación, ¿no? Igual que por ti, otras las canciones más especiales del álbum, hablan de, bueno, de creer en ti mismo, y por muy mal que vayas cosas, siempre, siempre tienes a alguien, siempre tienes a la música, que te pueda ayudar, y seguir adelante siempre. Entonces Ángel Capel puso esa pick, que me contaba el tema, y muy agradecido por, por como aceptó el tema, y como le puso su pasión. Y del disco, ¿hay alguna canción que dirías que es tu preferida? Supongo que son todas. Sí, exactamente, en todas las entrevistas digo, pues esta es mi favorita, esta es mi favorita, y al final me he dado cuenta de mi favorita, solo no sé, pero si tengo que elegir una, lo que elegiría más, o por ti, porque por la letra, como te he dicho, es una letra que siempre me emociona, es más, creo que una de las canciones que más me he gustado grabar en el estudio, por eso, porque siempre estoy jugando las lágrimas, porque me emocionaba mucho cantarla, y creo que es una de mis canciones favoritas por eso, por la energía, por el ambiente, el que te conforta totalmente, pero más es una canción que elegido como Segundo Singer, además, porque le pone el título al álbum, es una canción muy exclusiva, que habla así como del amor, pero de una forma más extraña, no es como tú, que es algo muy típico y común, pero muy exclusivo, muy directo, más tiene un juego de palabras que me encanta, y decimos más, más noches de besos, de los que me irás, y amar sin seguir, mirando atrás, en cuanto escuché eso digo, Segundo Singer ya, entonces, pues muy feliz con esa canción, y desde el principio, yo pensé que iba a cantar, y la verdad, es una de las favoritas también de la fama. Que bien, que nos has regalado un poquito de la carrera. Sí, yo siempre estoy dispuesta a cantar. Pues mira, te lo iba a pedir, pero pensaba, no sé si estará dispuesto, porque tenemos que decir, que hoy tiene la firma en Barcelona, en la media parte de Mataró, que por cierto, ¿cómo llevas la primera firma, que sea en Barcelona, en Cataluña? Pues bien, obviamente, me ha gustado estar en mi pieza, pero creo que Barcelona, me ha sentido de una forma increíble, me siento como en casa, y las fans de aquí son increíbles, nunca había estado en Barcelona, por lo cual, tenía que darle esta oportunidad, y yo encantado de estar aquí hoy, y poder compartir el momento, que vamos a compartir en nada, y así que lo tenéis que decir también. Claro que sí, dejaremos el equipo de la Estación Musical, y ¿cómo llevas el tema, de tener tantos fans, tantos fans, que las redes sociales, es que no paran, es que lo petas? Es brutal, creo que las redes sociales, ahora mismo, es una base muy importante, en la actualidad, estamos todo el día conectados, con el móvil, tuiteando, tuiteando toda la información de la promo, así que, creo que gracias a las redes sociales, pues, esto está creciendo también día a día, y tanto si estás en México, en Argentina, en Indonesia, en Brasil, en una punta de España, en otra, siempre te está enterando, de todas las novedades, y siempre está presente, y además los conciertos, espero que estéis todos vosotros, los conciertos, van a ser muy especiales, por eso mismo, creo que las redes sociales, nos van a ayudar, a que todo el mundo, esté presente en ellos, y se sienta, como si estuviera, y se sienta a tu computadora. Y vamos a recordar, las redes sociales, de David Parejo, ¿cuáles son? Pues, todas las cuentas, están verificadas, desde hace poco, así que, ya no, ningún problema, encontrarme, eso que tenga el tic azul, o en Twitter, o cualquier tic, ese soy yo, David Parejo, en Twitter, en Instagram, en Snapchat, en Facebook, en Vine, en Periscope, en Youtube, en Spotify, y en todo. Eso todo, así que es para el Sparejo. Y bueno, antes nos has cantado un trocito, ¿nos podías cantar un trocito, de alguna cosita más? Pues, claro, si quieres, te hago un trocito, de que me tienes aquí, una canción, una canción que hemos hablado antes, así que, dice, y decir adiós, a los miedos que queman el corazón, temer fe, sin temer, que nadie apague este fuego entre tú y yo, sin mirar atrás, aferrándote a mi amor, o olvidada, que me tienes aquí. y bueno, también me gustaría preguntarte, ¿qué esperas de este disco, de tu primer trabajo discográfico, de tu sueño, de tu hijo, como decimos siempre, a todos los artistas que han nacido, ¿qué esperas de este disco? Pues, en principio, creo que, creo que, que lo importante de este álbum, es el mensaje que transmite, que des más de ti mismo, no tengas miedo a ser tú mismo, y disfrutar de la música, creo que es un álbum muy completo, para todos los públicos, y quiero que todo el mundo, que lo escuche en casa, o en los conciertos, disfrute de él, que si quiere bailar, pues te baile, que si quiere emocionarse, te puede emocionar, y que tanto, pues mi fan, ¿no?, de 15 años, y tanto sus mamás, y sus papás, que también lo escuchan, pues, que le guste, y que lo disfruten, disfruten de la música, y que, ojalá, este disco, pues sea el principio, de una larga carrera, de muchos años, y que siempre me acompañe. Claro que sí, tenemos que invitar a toda la gente, que nos está viendo, también, que nos está escuchando, en nuestro programa, que compren el disco, de David Parejo, que habrán muchísimas firmas, en todo, en toda España, en todo nuestro país, y ahora tenemos unas cuantas preguntas, de fans, que nos han hecho, hemos escogido unas cuantas, Hebelier Davider, nos pregunta, ¿en qué te inspiras, mientras cantas las canciones? Pues, me gusta mucho meterme, en la historia, ¿no?, de la canción, por ejemplo, si tú hablábamos, pues, vamos a ver, vamos a enamorarnos, por estos tres minutos, y medio de la canción, ¿no?, y al igual, creo que, la fan, transmite mucho, y cuando yo estoy en el escenario, simplemente, es mirarla, y, pues sentir muchas cosas, así que, ellas son inspiración, y muchas influencias, pero si yo, pues día a día, ¿no?, de cada experiencia, me llevo algo, y luego me gusta transmitirlo, también, en las canciones. Y, Parejo Alberdi, también nos pregunta, ¿has probado alguna comida catalana?, ¿cuál sería tu favorita? Pues, creo que, no es típico catalán, pero, de momento, he comido hamburguesa, pizza, y también he comido unas croquetas, que estaban muy buenas, antes para almorzar, y creo que, de momento típico, no he comido nada, pero, bueno, si tengo un platito esta noche, me voy a conseguirlo así, y ya os diré por ti. ¿Para almorzar croquetas? Para almorzar croquetas, he comido patatas, huevos, azulesa, me he puesto gordo. Y, también, MJMartin29, nos pregunta, ¿qué es lo que más te gusta, de todo este mundo, en el que has decidido encaminarte? Pues, lo que más me gusta, claro, no me interesa, creo que, lo que más me gusta, realmente, la posibilidad, más de expresarme a la cara de la música, es cierto que, gracias a todos los fans, que también, pues, es un amor, y gracias a ellos, pues, más existe, y proyectos como los que estamos creando, y, seguramente, saldréis muy pronto, pues, existen, existirán, y, gracias a todos vosotros, que yo aquí, entonces, me dais la posibilidad, cada día, de expresarme a la cara de la música, que es lo que nos gusta. Y tu club de fans de Cataluña, del Parejo Cat, nos pregunta, ¿por qué más, y no otro título? Pues, más, como decíamos, creo que más, simplemente, más, más de todo, más de la música, más de las canciones, más de mí, y más de ti también. Y ahora ya, para ir finalizando la entrevista, que no queremos entretenerte más, te voy a hacer un pequeño test, para que todas tus fans, todos tus fans, te conozcan un poquito más, y sepan un poquito más de ti, ¿vale? Con respuestas rápidas. Yo hablo mucho, o sea, que me voy a entretener. Vale, ¿playa o montaña? Eh, mmm, mmm, montaña. ¿Comida favorita? Pizza. ¿Un color? Eh, el azul. ¿Tu deporte favorito? Eh, bailar. ¿Una asignatura favorita? Eh, social y historia. ¿Red social favorita? Mmm, Twitter. ¿Tu canción favorita, que no sea tuya? Ah, ¿eh? Sí, sí. Eh, creo que diría, eh, si les haces oído, ¿te les diga tanto? ¿Una película? Eh, un lanjur. Eh, una palabra para describir tu disco. Más. Y, un mensaje para tus seguidoras y seguidores. Pues, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme, como digo, darme la posibilidad de crear más. Un álbum muy versátil, muy completo, muy personal, y que espero que coméis con vosotros. y que muchas gracias a todos por ver, por lo que dice, que disfrutéis de la música. Muchísimas gracias, Lavi, por habernos contendido estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.